Con una exposición que aborda la creación artística en México a lo largo del siglo pasado, colección FEMSA llega a Guatemala titulada México, identidad fantástica, obras maestras del siglo XX y será exhibida en Galería Rosas Botrán desde el 10 de marzo y hasta el 22 de abril. Tengo el agrado de contar con la compañía nada más y nada menos que quien es gerente de programa cultural y además directora de la colección FEMSA. Bienvenida Rosa María Rodríguez, queremos que nos cuente un poquito al respecto de su función y su desempeño como curadora. Sí, muchas gracias, encantada de estar aquí en este país tan hermoso y que también nos ha recibido un país hermano para México. Bueno pues mi labor como directora de la colección FEMSA, verdad, además de pues que he realizado algunas curadurías, pero mi labor es la organización, la gestoría de las exposiciones, el cuidado de la colección, la consolidación de la colección. Tengo varias tareas en la misma desde hace pues ya casi 28 años. En 16 años que tiene este programa llevamos pues cerca de 7 millones de gente que ha visitado nuestra colección, tanto de arte moderno como contemporáneo, ¿no? En esta ocasión estamos presentando una colección, una selección de arte mexicano del siglo XX, de las primeras cinco décadas, seis décadas del siglo XX, pero nuestra colección abarca hasta el siglo XXI. Rafael Páez, representante de la Municipalidad de Guatemala, nos contará un poquito su opinión al respecto de la importancia y la prestancia que tiene un evento como este para la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Para la ciudad de Guatemala realmente es un honor poder tener este tipo de eventos, es una muestra pictórica de la más alta calidad. Realmente es impresionante, esto compite con galerías del más alto nivel a nivel internacional. Tenemos una muestra de lo mejor de la pintura mexicana del siglo XX. Tenemos obras de Tamayo, obras de Diego Rivera, obras del Corzo. Realmente podemos ver que es lo mejor que tiene México en pintura y en muralismo. E incluso que en ese mismo momento y periodo teníamos a un artista guatemalteco como Carlos Mérida, que se desarrollaba en México en esa época y tenemos una obra de él que es realmente impresionante. El arte como expresión de cultura se instaura como un punto de encuentro entre los pueblos y al mismo tiempo como un espacio de convergencia que afianza su identidad. Las puertas de galerías Rosa Botrán se encuentran abiertas para que se deleiten con esta magnífica exhibición. Soy Rosangela Esquetín y nuestra página web perspectiva.com.gt en redes sociales Perspectiva GT. Gracias por acompañarnos.